A pocos días de las fiestas en Navidad y fin de año, las grescas callejeras, asaltos y otros en horas de la noche se incrementan, mientras la autoridad no pone mano dura para poner un alto este tipo de hechos negativos. Esta vez las cámaras de videovigilancia de la comuna calcetera lograron captar una gresca protagonizado por un grupo de sujetos en completo estado de ebriedad en el parque Grau de la ciudad de Juliaca. Estas imágenes fueron captadas en los girones Manuel Prado y Girón Piura en el parque Grau cerca de la medianoche. Como se ve en las imágenes, este grupo de personas desataron una batalla campal, al parecer luego de salir de una discoteca en las imágenes se ve que unos hombres y mujeres se agarran a golpes por motivos que se desconoce. Cuando visualizaron el vehículo de serenazgo, estas personas se retiraron del lugar. Otro caso similar ocurrió en la esquina de las avenidas Solcombe Normal, en el barrio Las Mercedes, donde los mototaxistas se agredieron. El hecho se produjo en esta madrugada, al igual que el primer caso, los serenos los dispersaron.